Hay personas dispuestas a pagar cantidades astronómicas de dinero por productos exclusivos. Lo original y lo caro siempre está de moda y el mundo de la alimentación no es ajeno a estos dispendios. Vamos a conocer en este vídeo 10 de los alimentos más caros del mundo. Prepara la cartera y vamos allá. 10 de los alimentos más caros del mundo. 1. Sandía negra de Densuke. En Japón, melones y sandía son frutas de lujo. De hecho, en muchas ocasiones se regalan como muestra de respeto o afecto. Por la sandía negra de Densuke se puede llegar a pagar hasta 500 euros el kilo. Esto se debe a que solo se cultiva en la isla de Hokkaido. Y por ejemplo, en 2013, en la primera cosecha únicamente se recolectaron 65. Conseguir una es un milagro. 2. Té Tiwaiin. Es un té tan exclusivo que una taza puede costar en torno a los 12 euros y el kilo entre 3.000 y 6.000 euros. Tiene un sabor a frutado y aroma de orquídeas y pertenece a la variedad Oolong. Para elaborarlo, las hojas pasan por un proceso que consta de 18 etapas y que dura entre 36 y 40 horas. Normal que sea carísimo. 3. Hongo Matsutake. Es un hongo muy difícil de encontrar y prácticamente imposible de cultivar. De ahí su precio que puede alcanzar fácilmente los 3.000 euros el kilo. Tiene un sutil aroma a especias y es muy apreciado también en Japón. 4. Azafrán de la Mancha. El azafrán común es un producto muy caro que suele rondar los 1.500 euros el kilo, pero el azafrán manchego dobla este precio, llegándose a pagar sobre 3.000 euros por un kilo de producto. Lo que lo hace tan preciado es que la recogida es exclusivamente manual y la rosa del azafrán solo produce 3 pistilos. 5. Caviar Almas. Para que te hagas una idea, las mismísimas latas en las que se vende este caviar están chapadas en oro de 24 kilates. Se trata de un exclusivo producto compuesto por las huevas del esturión beluga albino que se encuentra en el mar Caspio. Es tan raro y preciado que su kilo se paga entre 15.000 y 25.000 euros. 6. Café de civeta. Aunque parezca mentira, el café de civeta o copiluac se hace con granos parcialmente digeridos por civetas. Por eso son recogidos entre las heces de los animales y posteriormente lavados y tostados para su consumo. El paso por el estómago de la civeta transforma su sabor haciéndolo más intenso y menos amargo. Sus principales productores son Vietnam, Indonesia y Filipinas y el precio del kilo está entre los 500 y los 900 euros. 7. Melón Yubari King. Este melón debe su exclusividad a que solo 150 agricultores tienen autorización para producirlo, así como su cultivo en tierra volcánica y los cuidados especiales que recibe durante su crecimiento. Suelen costar sobre los 100 euros cada pieza, pero se han llegado a pagar hasta 12.000 euros por dos ejemplares selectos de esta fruta. 8. Trufa blanca. La trufa con su incomparable sabor e increíble aroma es un producto de lujo en todas sus variedades, pero si además se trata de trufa blanca su precio puede llegar a los 6.000 euros el kilo. Para recolectarla se utilizan cerdos y perros entrenados especialmente para este fin. 9. Patata Bonote. Por un kilo de esta patata pueden llegar a pagarse 500 euros. Se cultiva en la isla francesa de Nord-Moutier y se utilizan algas como fertilizante. Esta singularidad da a la patata un peculiar sabor salado. 10. El queso poule. Este queso serbio se hace a partir de leche de burra de una raza que solo se cría en una zona al norte de Belgrado. Si el litro de leche cuesta 45 euros y para un queso se utilizan unos 25 litros, el resultado es que cada kilo de queso poule superará los 1.000 euros. ¿Has probado algunos de estos lujosos alimentos? ¿Cuál sería el primero que comprarías si te tocara la lotería? Cuéntanos y si quieres seguir descubriendo los misterios del mundo, suscríbete a nuestro canal.